Quierome tú Quierome tú Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Eso es un amor peligroso Quierome tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Eso es un amor peligroso El tiempo, el viento Quierome tú, por ti quiero me tú Abrazame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Eso es un amor peligroso Quierome tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Eso es un amor peligroso Y lo que entiendo en tus brazos La fiesta Comienza Papi, papi, dame duro, dame duro Papi, papi, dame duro, dame duro Papi, 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 dame duro Papi, 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 papi Pular, dançar 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 Con los dos Pular, dançar Pular, dançar Pular, dançar Pular, dançar Pular, dançar Ubra-bra-bra, basta con música Ubra-bra-bra, pular, danzar Ubra-bra-bra, basta con música Ubra-bra-bra, pular Ubra-bra-bra, pular, danzar Ubra-bra-bra, basta con música Ubra-bra-bra, pular, danzar Un amor se siente y que se va No es amor, es difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, iluminame Como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor Amor, como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va No es amor, es difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, iluminame Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímalo a mí Dímalo a mí Mi amor se siente y que se va Dos amores, es difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, iluminame Como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor Amor, como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor El amor se siente en tensión Los amor es difícil de hablar Tres amores ya no van a respirar Dime qué va a ser, ilumíname El amor es difícil de hablar Tres amores ya no van a respirar She's the kind of girl you wanna love her Trying everyday to be around her She's stealing, she's stealing your heart in seconds Got me chasing her love, I wanna have ya Baby, you're harder than the summer I can be your lover, 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 lover I'm not trying, I'm trying to play around, girl I just wanna be with you, don't make me suffer All the boys, they want your girl, cause you're really, really fine All the boys, they want your girl, cause you're really, really fine Wanna be your king for the rest of my life Would you be my queen? Would you be my queen? All the boys, they want your girl, cause you're really, really fine All the boys, they want your girl, cause you're really, really fine Wanna be your king for the rest of my life Would you be my queen? Would you be my queen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!